El moderador de esta mesa va a ser el Dr. Daniel Rueda, socio del estudio Rueda, Abadí y Pereira. Doctor, ¿preparado? Sí, gracias. Adelante, gracias. Hola. ¿Está funcionando? Dice número 2. Hola, ahora sí. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a los valientes. Esta es la última programa de las mesas, así que vamos a ser un escrito con los tiempos. Hemos estado hablando estos dos días del conflicto, de las necesidades infinitas y los recursos finitos. Ahora vamos a tratar de cómo se resuelve el conflicto y me acompaña hoy la gente que, en definitiva, nos trae las soluciones. Entonces, esta mesa la vamos a dividir de la siguiente forma. En primer término, va a hablar del Dr. Marco Rodríguez, la Dra. Ginza Salvo, el Dr. Alfredo Guzmán, quienes son operadores o están en contacto en la primera línea con la resolución del conflicto. Y en el segundo término, vamos a ver la visión política e institucional de los legisladores, la señora Mónica Javier, el diputado Martín Lema y Francisco Crucellas, que es el representante en esta mesa de hoste y integrante de la Comisión Directiva de Fundación Oste. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Grupo C. Mautone y a la Fundación Oste por la invitación al Colegio Médico Uruguay a participar de este segundo seminario internacional, que la verdad que fue muy nutritivo y de mucho crecimiento para todos. Para comenzar con la presentación, bueno, explicarles qué es el Colegio Médico Uruguay. El mismo es una persona pública, no estatal, que fue creada por ley, que su objetivo es velar por lo que es la disiología y la deontología médica, o sea, los derechos y los detuvieres del médico, en un marco de, por supuesto, un actuar ético. Para dar comienzo, al Colegio Médico Uruguay, fundamentalmente, lo contemplan o lo acolumnan dos leyes, es una ley 18.591, que es la ley de creación del Colegio Médico Uruguay, que se promulgó en septiembre del año 2009, y ya de paso los invitamos para septiembre de este año festejar los 10 años del Colegio Médico Uruguay. Y la ley 19.286, que es el Código de Ética Médica. Un elemento muy importante a resaltar, como lo dice ahí, es que en Uruguay el Código de Ética Médica tiene carácter de ley. Y la ley 18.591 de creación del Colegio, en su artículo 10, inciso F, establece claramente la facultad de los consejos regionales del Colegio Médico Uruguay de actuar como tribunales de conciliación frente a conflictos generados entre miembros del Colegio o de estos con terceros. Y por lo tanto, al crearse esta ley, genera en Uruguay un nuevo ambiente en el cual los conflictos en salud hoy en día tienen su ámbito para poderse resolver. Que son los consejos regionales del Colegio Médico Uruguay, y vamos a ahondar un poquito más en detalles. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Bueno, una de las herramientas que podemos saber, que es un método alternativo, la solución de conflictos, es la mediación. Fundamentalmente, ¿qué busca la mediación? Bueno, busca tratar de allanar un poco la comunicación entre las partes, que muchas veces se ha roto o se ha perdido, y que muchas veces la mala comunicación es el origen en sí del conflicto. Está demostrado que en más del 60% de los casos, y muy similar a lo que pasa en la seguridad del paciente, la mala comunicación genera conflictos. Entonces, ante un conflicto, tanto médicos como usuarios como instituciones puedan recurrir al Colegio Médico Uruguay y solicitar una mediación. ¿Y qué es la mediación? Bueno, hay que tener en cuenta que es un proceso confidencial, que queda el conflicto entre las partes, en el cual se interviene en una negociación, en un conflicto, una tercera persona que es imparcial, que carece de un poder autorizado de decisión, y que está específicamente formada al respecto, que lo que va a buscar es ayudar a las partes a allanar la comunicación, a encontrar nuevas alternativas de solución de ese conflicto, y a lo que nosotros llamamos buscar una relación de ganar-ganar, que después vamos a ver qué significa eso. ¿Y qué características del ámbito de la salud hacen necesaria que exista la mediación? Por lo cual se creó esta ley y se creó la Facultad de Mediación, y encima que ésta sea especializada. Y hace una semana tuvimos la suerte de tener un curso de mediación en el Colegio Médico Uruguay dictado por la Facultad de Derecho, y nos estaban diciendo que actualmente no solo existe mediación en salud como una especialización, sino que ya hay mediación especializada dentro de las diferentes alias o de las especializaciones en la salud. Por ejemplo, mediación específica para emergencia, mediación específica para CTI. Y bueno, fundamentalmente las condiciones que todos conocemos, las condiciones de trabajo, el multiempleo, el escaso tiempo que a veces existe para la asistencia con nuestros pacientes, y que por supuesto lo consideramos un debilitador importante, lo que es la relación médico-paciente. El uso de internet, por supuesto, por una sociedad cada vez más demandante, y muchas veces, por supuesto, que con criterio y bienvenido sea el encuadramiento del paciente también. Pero ¿qué pasa? Todo esto termina generando tensión en un ambiente que nada más y nada menos tiene que velar por la responsabilidad de la salud, y muchas veces de temas tan importantes como es la vida y la muerte de la persona. Todo esto, por supuesto, que genera un estrés y una fatiga importante que contribuye a la generación de lo que llamamos un cambio de cultivo para que se genere conflicto, ¿no? ¿Conflicto entre quién? Entre todos los actores. Pacientes, usuarios, enfermeros, médicos, instituciones. Y acá vemos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de salud, los médicos muy jóvenes ingresan a un sistema de alta complejidad, como todos sabemos. Tienen que tomar decisiones muchas veces de manera rápida, de índole de vida o muerte, con altas cargas horarias. Por el otro lado, los usuarios, por supuesto, que vienen a la consulta con una preocupación. Muchas veces luego de haber recorrido esperas importantes para poder acceder a esa consulta, con un tema de salud directa de ellos o de sus familiares, y muchas veces también en el sitio sin haber sentido escuchados. Todo esto genera un círculo vicioso, como llamamos. Hay tensión, hay enfrentamiento entre las partes a veces, esto lleva a cometer errores, esto lleva a judicialización, lo cual genera más conflicto y por lo tanto mayores tensiones que cierran el círculo vicioso. ¿Y todo esto por qué? Porque el conflicto es innato y pertenece a la especie humana. Este es natural. No siempre es negativo, muchas veces puede ser hasta positivo. Y lo importante no es el conflicto en sí, sino la manera en la cual las personas reaccionan el conflicto. ¿Cómo se solucionan actualmente todos estos temas? Y bueno, dentro de los equipos de salud, cuando hay un conflicto, hay un problema que se genera. Investigaciones administrativas, sumarios administrativos, sanciones. Los usuarios y las familias, bueno, acuden a presentar alguna queja a una dirección asistencial, atención del usuario o por supuesto que pueden acudir hasta la iniciación de juicios civiles o penales. Y por el otro lado, el gremio médico, por supuesto que acude a un asesoramiento letrado y a la realización de seguros médicos. Y por eso es tan importante la creación por la ley del colegio médico uruguayo y la facultad de actuar como centros de mediación, que es un método alternativo a la resolución de conflictos en conjunto con nosotros. La negociación, la conciliación y el arretraje. ¿Y qué gran diferencia hay entre los métodos alternativos a la resolución de conflictos? Alternativo aquí al juicio, por supuesto, y estos. Y bueno, la mediación se genera en un menor tiempo, las partes pueden llegar a una resolución. No tiene costo o es casi sin costo. Es importante que todos aquí sepan, y los usuarios sobre todo, que pueden solicitar una mediación de forma gratuita en el colegio médico uruguayo. La solución es acordada por las partes, no es impuesta por un tercero. Por lo tanto, decimos que se genera una solución de ganar-ganar. Ambas partes casi siempre salen satisfechas. A diferencia del juicio, por supuesto, que hay una imposición y alguien pierde y ahí gana. En la negociación, fundamentalmente, y yendo de manera rápida, hay dos o más partes en conflicto. Estas partes son las que negocian o acuerdan entre ellas sin la presencia de un tercero, o sea, sin un mediador o un conciliador. Todas negocian y el proceso, por supuesto, que es voluntario. En el caso de la mediación, como dijimos, un tercero imparcial está formado al respecto en técnicas y en herramientas de mediación, que carece de un poder autorizado para tomar una decisión y que lo que busca es ayudar a las partes a buscar una relación de mutuo acuerdo, facilita casi siempre la comunicación entre las partes, genera una lluvia de ideas y ayuda a las partes a que ellas busquen una solución. Por lo tanto, decimos que es una solución de ganar-ganar y sobre todo la mediación es voluntaria. ¿Por qué? Porque es la gran diferencia que tiene con la conciliación, que tiene las mismas características que la mediación, pero es impuesta por ley. Casi siempre para acceder a un nivel superior o a otro proceso, por ejemplo, un juicio, por ley hay que pasar antes por la conciliación. Y en el arbitraje las partes acuerdan en el momento del conflicto o antes en un contrato que de surgir a futuro un conflicto ya nombran a una persona que va a ser el árbitro, a un conjunto de personas que van a actuar de manera arbitral para resolverlo y se van a someter a la sentencia de ese árbitro, digamos. Y terminando, quería dejar algunos conceptos importantes del método Harvard relacionado para aplicar la mediación y que me parece que nos pueden ayudar a todos en el cotidiano a actuar. Y una de las preguntas fundamentales es separen las personas del problema. Muchas veces cuando estamos en un conflicto y estamos con un problema, hacemos lo que se llama personalizamos el problema. Muchas veces ya no nos concentramos en resolver el problema, sino que nos centramos casi en discutir con la persona que estamos analizando el problema. Entonces eso es muy importante. El segundo punto es céntrese en los intereses y no en las posiciones. Y acá voy a dar un ejemplo muy claro porque esto es fundamental para conseguir un buen resultado en la mediación. Muchas veces dejamos el proceso de la mediación a nivel de las posiciones y no sabemos cuáles eran las intenciones que estaban por detrás. Y hay una pequeña anécdota que cuenta que por ejemplo una madre llega a la casa y ve a sus dos hijas disputándose una naranja. Entonces llega cansada de trabajo, por supuesto agarra la naranja, la parte con un cuchillo y le da la mitad de la naranja a cada una. Y bueno, a muchos les puede parecer una solución, si se quiere decir, justa. Pero por supuesto que no era la mejor solución que se podría haber tenido porque fue una decisión tomada en base a la posición que era la lucha de las naranjas. Si la madre hubiera indagado un poco más cuál era la intención de cada una de esas niñas, para qué quería naranja, hubiera sabido que una la quería para hacer jugo y la otra quería para utilizar la cáscara para hacer una torta y hubiera obtener un resultado mucho mejor. Y esa es la gran diferencia en negociar a nivel de las intenciones y no de las posiciones. Lo otro es tratar de inventar y crear opciones de punto de acuerdo, lo que llamamos una lluvia de ideas entre las partes. A veces a punto de raíz de la idea que parecería más descabellada es que se logra una solución. Y lo otro es insistir siempre en la negociación en métodos objetivos. O sea, tratar de anclar el problema a un marco racional cuando muchas veces la diferencia entre las partes por el punto de conflicto son muy divergentes. Ahí es muy importante también saber cuál es la mejor opción, la mejor alternativa al acuerdo de negociado y la peor alternativa al acuerdo de negociado, sobre todo para las partes que van a tratar de hacer la mediación, en el sentido de que si no se logra la mediación, cuál es el peor resultado posible. Y para terminar quería dejar un con ustedes un pequeño cuento que muchas veces vemos en cursos de mediación que trata de reflejar exactamente lo que es la magia de la mediación. Y el cuento dice que había un señor que vivía en una pequeña aldea cerca de un desierto, un señor mayor, que fallece y le deja la herencia a sus tres hijos todo lo que tenía que eran 17 camellos. Pero les deja la herencia y les pide que se lo dieran de una característica determinada. Y le dice que le quiere dejar la mitad al hijo más grande porque fue el que lo acompañó durante toda la vida, lo ayudó a sacar la familia adelante, un tercio al del medio y un noveno al menor. Y aquí surge el problema y el conflicto. ¿Cómo hacen esas tres personas para dividirse 17 camellos a la mitad, por ejemplo? O tenían que matar un camello o bueno, arranca el problema. No logran encontrar una solución, se dirigen a una señora mayor del pueblo que era una referente y respetada por todos para ver si ella les podía dar una idea. La señora los escucha, les dice que les deje pensar el problema y que vengan mañana el otro día que les va a dar una solución. Al otro día cuando van los hijos la señora les dice yo les voy a dar un camello, acá tienen un camello más y ahora dividaselo. Entonces con 18 camellos la mitad es 9, un tercio es 6 y un noveno es 2. 9 más 6 es 15 más 2 es 17. Se dividen los camellos sobre el camello número 18 que se nos vuelve a la señora y muchas veces esa es la magia de la mediación. Encontrar el camello número 18 que permita solucionar el conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias doctor, muchas gracias por visitar el tiempo, hasta que sobró un camello acá y les hace una palabra la directora Alicia Sango, ministra del Tribunal de Apelaciones de los Civiles de Uruguay. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar la exposición que voy a tratar de que sea lo más breve posible, estamos todos cansados a estas alturas de la tarde, quiero pedir disculpas a mis colegas abogados que estén presentes en la sala porque muchas de las cosas que voy a decir son obviedades para esto. Pero es necesario que lo haga para que se entienda cuál es el rol que los jueces cumplimos en la temática específica de este seminario que es en los reclamos por medicamentos y tratamientos de alto precio. Uno podría decir, bueno, si sos juez, obvio, estás para resolver los conflictos, ¿no? Para eso te pagan. Pero tenemos que recordar un poquito que sí, es cierto, el rol del juez es en primer lugar ser el garante de la tutela de todos los derechos de las personas y además en un Estado de Derecho es el que está llamado a resolver todos los conflictos que se plantean entre los particulares y entre estos y el Estado. Y en forma obligatoria, a diferencia de lo que hablaba recién, el antecesor que refería al tema de la mediación. Ahora, ¿qué sucede? En el ámbito específico de los medicamentos y tratamientos de alto precio, los que intervenimos somos los jueces civiles que intervenimos civiles por la posición interamericanal intervenimos a solicitud de parte nos pronunciamos sobre el caso concreto y en este caso lo que tenemos para resolver es el tema del suministro o de la financiación de medicamentos o tratamientos de alto costo que no estén incluidos en el FPM ni en el PIA porque voy a reiterar lo que ya se ha dicho en otras oportunidades y en este seminario en el Uruguay no existe problemática judicial respecto de aquellos medicamentos y o tratamientos que están incluidos en lo que se llaman las carastas. No hay reclamos por ese tipo de prestaciones. Ahora bien, ¿qué sucede? Los medicamentos o los tratamientos de alto costo muchas veces requieren urgencia ya sea como se ha hablado mucho en los medicamentos ocológicos pero también hay otros casos de tratamientos para enfermedades crónicas que el paciente tiene la urgencia de tenerlos porque o le va a mejorar la calidad de vida o va a detener el progreso de su enfermedad. Entonces, si vamos a un proceso ordinario digamos que es el común y corriente los tiempos no le dan. ¿Qué sucede entonces? ¿A qué se recurre? Se recurre a la conocida como acción de amparo. La acción de amparo y perdón al procesalista aquí presente a Santiago para decirlo en términos sencillos es un proceso sumadísimo es brevísimo. Por ejemplo, en el tribunal nosotros tenemos cuatro días sábiles para resolverlo. Entonces, ese es un proceso que es sumadísimo ¿por qué? Por su objeto ¿verdad? como yo lo puse aquí en la transparencia en la diapositiva el objeto del amparo es la protección de derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la constitución que se puedan dar lesionados restringidos alterados o amenazados en forma actual o inminente y con legitimidad manifiesta por actos o omisiones o hechos de las autoridades o de particular. Otra cosa que interesa tener presente porque esto va a explicar las conclusiones a las que voy a llegar es que este es un proceso en el cual el paciente asistido obviamente por su abogado se va a presentar ante un juzgado de primera instancia un juzgado del entrado de primera instancia en un motelio básicamente son los juzgados del entrado de la compleja de su administrativo porque casi todos estos juicios son dirigidos contra el Estado de interés de la pública si fueran solo contra el Fondo Nacional de Recursos podrían ir también al juzgado del entrado de primera instancia en un civil y lo mismo sucede en el interior donde van a los juzgados que tienen competencia civil no hay tanta especialización como en un motelio luego quien no esté conforme con el fallo tiene la posibilidad de apelarlo a una instancia superior que es ante los tribunales de apelaciones en un civil y ahí se terminó la historia es decir no hay posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia ¿qué pasa? y por eso yo digo que estoy hablando de resolución de conflictos y lo que voy a decir otra vez no se me pasó ahora ¿no? bueno porque parece que esto es automático tiene un reloj acá ¿qué sucede? los tribunales pueden tomar decisiones distintas no existe la posibilidad de unificar la jurisprudencia y somos 21 ministros ministras y ministras más bien 21 ministras y algún ministro la mayoría es un género que somos integrantes de los tribunales de apelaciones que no tenemos iguales posiciones entonces ¿cuántas posiciones tenemos? hay dos posiciones digamos antagóricas ¿verdad? una dice el derecho a la salud es un derecho absoluto que no admite limitaciones aplico el artículo 44 de la constitución y doy amparo digamos al reclamo del medicamento o del tratamiento obvio sigo diciendo no incluido ni en el FTM ni en el PIR la otra posición absolutamente contrario el derecho a la salud admite limitaciones y el artículo 44 expresa una directriz para la política sanitaria y a distancia las leyes y reglamentos vigentes miren cómo será la existencia de las dos posiciones que hasta se han reflejado en sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el año 2017 con una integración de la Corte creo que de octubre ese año 3 a 2 se declaró inconstitucional el artículo de la ley 18.335 que es el que dice que el Estado está obligado a dar aquellos medicamentos que se establezcan por no es textual ¿verdad? pero que se establezcan en el interior de salud pública para decirlo fácilmente en diciembre del 2017 salió otra sentencia 3 a 2 en sentido contrario declarando digamos desestimando la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de esa misma norma pero para completar el panorama y por eso ver que la conclusión que voy a llegar a la resolución del conflicto sea bastante triste hay una tercera posición que ampara algunas demandas pero no con el fundamento del derecho a la salud y del artículo 4 y 4 sino por otras razones por ejemplo casos en los que se había comprobado un caso en el que el Ministerio de Salud Pública voluntariamente financiaba el medicamento de un equis señor no por otra juicia entonces ¿qué era lo que decían los miembros de los tribunales y también los jueces? bueno, acá está violando el principio de igualdad porque si se lo estás financiando a uno financiáselo a todos ¿no? en otros casos por ejemplo había injustificadas demoras en pronunciarse sobre la inclusión o no de un determinado fármaco en el FTM porque el plazo fijado era de un año pero a veces eran dos o tres años y se irían para la evaluación para acá para la evaluación para allá y no terminaban de decidirse esas conductas también que no se vinculan directamente con el derecho a la salud pero avalaban el amparo de los reclamos de la financiación o del suministro de determinados medicamentos entonces ¿qué es lo que pasa? en realidad en lo único que estamos de acuerdo es que todos entendemos que como jueces y juezas debemos tutelar el derecho al salud pero ¿qué pasa? cuando empezamos a conversar sobre cuál es el alcance ahí empiezan las incretancias ¿cuál es el resultado entonces? por eso digo es un resultado insatisfactorio para todos es insatisfactorio para el paciente porque imagínense el sistema de distribución de los asuntos en el Poder Judicial es aleatorio uno no sabe qué juzgado le va a tocar ni qué tribunal le va a tocar entonces en los dos primeras instancias acá en Montibéu el paciente no va a tener problemas porque los cuatro jueces y los contenciosos administrativos dan el medicamento u ordenan la financiación del tratamiento pero cuando llegan los tribunales va a depender del tribunal que toque primero luego si en ese tribunal los tres integrantes no están de acuerdo hay que hacer un sorteo porque la sentencia para que salga necesita de tres votos conformes y de la suerte de ese sorteo según como quede integrado el tribunal va a depender que le diga que sí o le diga que no entonces hay casos desde la misma semana el mismo medicamento la misma situación y a Juan le dicen que sí y a María le dicen que no y entonces realmente además es insatisfactorio para nosotros porque digo como para la población ¿qué dice? bueno esto es como una tómbola ¿en manos de quién estoy? bueno es como está regulado el sistema ¿no es verdad? entonces ¿cuál sería la salida? bueno hay otro problema además con el amparo que en realidad lo hemos adaptado a las necesidades de los medicamentos y de los tratamientos de alto precio porque en punidad si nos pusiéramos estrictos es bastante difícil hablar por ejemplo de manifiesta y legitimidad cuando tenemos dos sentencias desde la suprema corte una por la constitucionalidad de la limitación del derecho a la salud y la otra por la inconstitucionalidad ¿se dan cuenta? cuando yo hablo de manifiesta y legitimidad tiene que ser algo no sé lo ostensible que me ropa los ojos pero dejando de lado eso y que además los brazos a veces en primera instancia no se respetan mucho porque donde se mande a hacer una pericia es imposible que el juez de primera instancia pueda cumplir los plazos que establece la ley 16.011 que es la ley que regula el archipelmán es insatisfactorio para el paciente es insatisfactorio para los jueces es insatisfactorio para el demandado si al Estado si al Fondo Nacional de Recursos porque nunca sabe en qué va a terminar ¿no es verdad? es insatisfactorio para la sociedad toda este panorama pero es así no voy a venir a esto yo decía voy a ver una resolución de conflictos ¿y qué les voy a decir? que en realidad resolvemos el conflicto pero mal igual a los ojos de todos ¿no es verdad? entonces ¿qué salida tiene esto? a mí me reconfortan todos estos encuentros a los que he concurrido a muchos de ellos en cuanto al diálogo porque yo lo que creo es que de una vez por todas si queremos llegar a algo todos tenemos que sentarnos a conversar pero a conversar no defender mi posición ¿no es verdad? no hacer el enfoque del problema del lado que yo quedo mejor parado lo digamos la verdad porque además como se hablaba hoy esto también requiere un cambio de cultura yo siento y perdón que voy a hablar con un término jurídico que vivo en una sociedad de acreedores donde todo el mundo me reclama los derechos porque lo tengo desde que doy clase el alumno me pide y me exige y él y yo le intude y vos no tenés obligación de estudiar pero no pero todo es así reclamo del hecho y no siento que yo tengo que dar una contrapartida y otra cosa que es fundamental y que esto sí creo que hemos sido logrando a poco es la transparencia y a mí por ejemplo estaba pensando y se me ocurren cosas por ejemplo hay muchos colegas míos que dicen mirá me vienen a decir que este fármaco en realidad no está comprobada su efectividad a mí no me importa ya voy a reubrir yo le doy dos minutos doctora yo me ayudo hoy pero vale me desconcentro para que me lleve la domina no lo que yo quería plantear por ejemplo que sería una cosa interesante y lo digo desde el punto de vista del juez que las instituciones a las que los jueces condenan hicieron un seguimiento a lo que ellos le llaman los pacientes judiciales porque es más sencillo ir y decirle al juez mirá viste este que nosotros te decíamos que el medicamento no era eficaz ¿qué pasó? lo que yo te decía y si se dieron cuenta que en realidad estaban equivocados es un momento para reflexionar y decir ¿no será que tendré que ponerme a pensar en si realmente este medicamento es o no eficaz? ¿verdad? y por último para redondear y no es para justificar no es ni para justificar a mis colegas hay otro tema que hay que tener presente en esos plazos brevísimos de la acción de amparo nosotros solo podemos examinar lo que tenemos lo que se nos brinda en plazos brevísimos por tanto temas como la sostenibilidad del sistema la incidencia de la industria es imposible porque se podrán imaginar decir somos maravillosos pero no tanto no digo entonces en definitiva si esperaba que yo le fuera a traer la fórmula de resolución del conflicto no se la traje pero por lo menos creo que intenté decirles la verdad muchas gracias buenas tardes primero agradezco a los organizadores que me permitan compartir con ustedes estas reflexiones mi posición va a pensar sobre el rol que le compete al Estado en materia de garante del derecho a la salud sobre todo enfocado a aquellas prestaciones de alta complejidad y alto costo que de ser atendidas exclusivamente o las obras sociales o las empresas de medicina prepaga ponen en serio riesgo su financiamiento e incluso su sostenibilidad voy a centrar mi enfoque en un ámbito particularmente complicado como hace en nuestra región y especialmente lo que sucede en Argentina el esquema de organización de la salud en Argentina siguiendo terminología del premio Oscar tiene un actor principal que es el Estado y actores de reparto que son las empresas de medicina prepaga y las obras sociales es decir que tenemos un esquema tripartito prestador estatal seguridad social sector privado el derecho a la salud reposa en primer lugar sobre el Estado quien asume la conducción central del sistema mientras que las obras sociales y las prepagas participan también en la gestión directa de las acciones el Estado tiene tres funciones en Argentina reguladora sancionando las normativas aplicables gestora prestando por su cuenta servicios de salud que el mismo sector público organiza y administra y además controladora de superintendencia de que todos los actores del sistema cumplan con sus obligaciones lo cierto es que nuestro sistema presenta debilidades muchas insuficiencia o mala gestión de los recursos públicos prestadores de salud pública colapsados en esto me voy a referir al legislador argentino sin enmedro del legislador uruguayo pero en parte observo algo que llamo demagogia o irresponsabilidad del legislativo cuando si amplía generosamente las prestaciones pero no diagrama cómo y quién las va a financiar ni se preocupa una vez puesta vigencia la ley de este pequeño detalle la ley por patología como decía el doctor Marquetti hay muchos ejemplos 26.130 de contracepción quirúrgica 26.588 celiaquía 26.657 salud mental 26.689 enfermedades poco frecuentes 26.743 identidad de género que obliga a cubrir intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida la ley 26.862 la reproducción asistida la ley 27.350 uso medicinal de cannabis en fin muchas y un marco jurídico con normas constitucionales y supranacionales que garantizan el derecho a la salud y que nos obligan a Argentina como país con el marco del artículo 75 inciso 19 22 de nuestra constitución que le da valor de jerarquía constitucional a los tratados internacionales el inciso 23 de la constitución del artículo 75 y en especial en esos tratados internacionales el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que garantiza el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental de consumo con el deber que marca el numeral 2.11 de este tratado que obliga al Estado a destinar el máximo de recursos disponibles además esta protección se encuentra reforzada por la convención de los derechos de las personas con discapacidad para las personas con capacidades diferentes la convención sobre los derechos del niño para los niños todos de jerarquía constitucional es decir que no nos encontramos con el problema que se encuentra en las pruebas uruguayos porque las distintas normativas y las normativas constitucionales otordan un gran plafón a los reclamantes para que se reconozca su derecho si los plantean ante un tribunal judicial y otros problemas ¿no? propio de nuestra querida latinoamérica de desigualdades sociales económicas entre la población enclarecimiento esto se habla mucho hoy enclarecimiento de prácticas médicas y fármacos como consecuencia de avances en la investigación descubrimientos de nuevas patologías problemas estructurales económicos macroeconómicos con gran instabilidad del tipo de cambio y esto que ha generado en nuestro país esto ha generado que se judicialice el derecho a la salud que muchas veces las posibilidades que tienen los pacientes para obtener estas prestaciones es acudir a un tribunal y para esto tengo las estadísticas que avalan la afirmación el año pasado solamente en la ciudad de buenos aires y la cámara federal que integro se iniciaron 5.482 expedientes entre amparos y juicios humanísimos de salud en lo que va de este año 900 expedientes para que tengamos una idea cuando llegue al tribunal en el año 2008 se iniciaron 1.700 expedientes lo que equivalía al 14% de la labor total de nuestro tribunal hoy llega hasta el 45,5% solamente de atención al derecho a la salud prácticamente la mitad de nuestro trabajo se nos va en la en la temática que nos convoca en este congreso y muchas veces se tratan de prestaciones que exceden lo sanitario como temas pedagógicos de acompañamiento terapéutico internación geriátrica modificación de viviendas para continuar con los tratamientos traslados viáticos etcétera etcétera que como decía con el marco jurídico con que contamos la mayoría de estos reclamos se les hace lugar la respuesta en algún intento de ordenar el sistema se planteó desde el poder legislativo hace un par de años con una iniciativa legislativa tendiente a crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud la llamada ACNET el año pasado medio del año pasado se volvió a 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 en el Senado fue el por entonces Ministro de Salud a hablar en la Comisión de Salud del Senado pero el tema aún sigue ahí y no parece estar en la agenda prioritaria de nuestro Congreso lo que sí se dictó es una resolución ministerial de Salud cuando en ese entonces era el Ministerio de Salud después fue devaluado a una Secretaría de Gobierno la resolución 623 del año 2018 que la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud la llamada CONETEC sinceramente yo tengo información de que esta comisión se haya expedido sobre alguno de los tratamientos o fármacos en discusión tampoco intervienen los amparos ni tampoco solicitan no se damos nosotros intervención en los amparos ni tampoco ellos solicitan plantearse está previsto tanto esta NET como esta CONETEC como un órgano de consulta pero por más que haya sido creada pareciera que todavía está en un proceso embrionario de constitución bien en lo personal no ha habido dudas de que las obras sociales y las empresas de medicina preparadas se tienen que hacer cargo de todos los tratamientos ordinarios corrientes que las normativas ponen a su cargo si por el hecho de existir también el sector público las prepagas y las obras sociales podrían desentenderse de cumplir por esas exigencias no tendría ningún sentido su existencia misma porque por el hecho de desentenderse bueno no hubiera ningún incentivo en cumplir porque de todos modos el Estado las cubriría bien pero también tengo que decir que no puede llevarse esta regla para aquellas prestaciones de alta complejidad de elevado costo que si fuesen de algún modo atendidas exclusivamente por estas entidades muchas veces correrían riesgos incluso de subsistencia y ante este escenario desde la jurisprudencia desde los tribunales se viene intentando de algún modo seguir otra estrategia que es traer a juicio al Estado sea en calidad de tercero de tercero procesal y de consorte innecesario para aquellos que no manejan de terminología jurídica sería como no ha sido demandado el Estado pero debería asumir la calidad de demandado por más que la parte no lo haya solicitado e incluso extender la condena hacia el Estado se ha dado también o al menos una parte sustancial que deba ser abonada por el Estado la sala que presido en un fallo de noviembre del 2018 en un caso Saez dispuso citar a juicio tanto al Estado en su carácter de garante último del derecho a la salud como también a la superintendencia de servicios de salud que gerencia los fondos para la atención de ciertos tratamientos de costo elevado y de duración prolongada incluso otra sala del fuero que integro el fallo anterior es un caso Saez otra sala del fuero que integro en un caso S contra unión personal de noviembre del 2013 se trataba de una solicitud de una vivienda para el 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 cuyos dos hijos eran menores con capacidades diferentes y que podían continuar su tratamiento en su hogar pero bueno su hogar no estaba preparado para eso y solicitaba a la obra social que le entregue un que se ocupe de ubicar una vivienda adecuada y mis colegas si nos vimos dijeron una prestación de esa naturaleza excede las posibilidades de una obra social que se sustenta sobre los principios de igualdad y solidaridad de todos sus afiliados pero esto no implicó desatender al niño y a su grupo familiar o eximir a la obra social demandada de toda exigencia sino que se dispuso que el 20% de ese costo sea asumida por la obra social y el resto por el sector estatal otro otro caso muy interesante de la sala de la Cámara Federal de Córdoba en un caso TL de septiembre de 2018 se trataba del pedido de una medicación para una enfermedad poco frecuente cuyo costo ascendía a 358 mil 400 euros el tribunal de Córdoba dispuso librar un un pedido de informe al contador del tribunal para que evaluando sobre los libros de la entidad demandada dictaminara acerca de si estaba en condiciones de hacerse cargo de semejante costo y en qué medida el resultado del dictamen fue que podía hacerse cargo de hasta un 10% y en definitiva la condena fue así que cubra este medicamento un 10% la obra social y el 90% restante el Estado otro fallo muy interesante en la Cámara Federal de La Plata en la Sala Segunda de Julio de 2017 en un caso Ryan dispuso condenar solidariamente tanto a la prepada como al Estado solidariamente significaría que la medida cautelar dispuesta podía ser ejecutada para cualquiera de los dos condenados a elección del actor estas interpretaciones por cierto no son el fruto de tribunales que de algún modo tengan empatía con los pacientes o que sean desaprensivos con los recursos del erario público sino que se sustentan en las normativas que indiqué desde textos supranacionales de los que estamos obligados constitucionales legales entre otros la ley 24.901 de protección de las personas con discapacidad establece que cuando el entorno de la persona con discapacidad o su obra social no se puede hacer cargo de la cobertura del medicamento del tratamiento que precise corresponde al Estado dar una respuesta además lo ha dicho muchas veces nuestra Corte Suprema cuando le ha tocado intervenir señaló que es un deber estatal impostergable el que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas un fallo campodónico de Pediacua del año 2000 dijo también que el derecho a la salud le exige al Estado una inversión prioritaria porque es el garante principal del sistema lo dijo en el año 1998 en el caso Poliquínica Privada de Medicina y Cirugía que es el garante último del derecho a la salud y que ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar el sistema de salud lo dijo en el caso Sánchez del año 2005 en donde hace un razonamiento que me parece que no puede dejar de ser compartido si se considerase que por el hecho de tener una cobertura de una obra social o de una prepaga el beneficiario que estas entidades no se hacen cargo de esa prestación o no pueden hacerse cargo de esa prestación que daría la deriva sin protección de la salud pública esto nos conduce a que este adherente estaría en peores condiciones que si no tuviese ninguna cobertura porque en ese caso si el sistema público tendría que responder lo cual no es una conclusión atinada estamos en tiempo doctor si y también es una interpretación que surge de propias reglamentaciones dictadas por el sector público por ejemplo una de hace dos semanas una resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud que crea el programa de ampliación de la cobertura efectiva en salud PASES se llama para la cobertura de la mujer embarazada la mujer en edad fértil y los niños de hasta 5 años de edad y crea un fondo de alta complejidad del FONAC justamente para hacerse cargo de aquellas prestaciones de elevado costo que no exceden las posibilidades ordinarias de la obra social o de la prepaga en definitiva para concluir si me parece que esta es la un desde los jueces no diseñamos políticas públicas resolvemos casos concretos desde el aporte que podemos hacer me parece que esta es la única alternativa para no dejar al descubierto el derecho a la salud y a la vez cumplir con los compromisos internacionales a los cuales estamos obligados como república si se pretendiese que las obras sociales y las prepagas cubrieran exclusivamente estas reclamaciones se pone en riesgo de algún modo la subsistencia del sistema pero también del sistema en su integridad porque si se empiezan a desfinanciar para después extinguirse el estado va a tener que atender a toda esa masa de adherentes que queda sin respaldo que además está a decir que en mi país esto no puede suceder por lo tanto si queremos que todas esas prestaciones y todos esos derechos que reconocen las constituciones y las normas sean efectivo cumplimiento y no caigan en letra vacía de inoperatividad no cabe otra alternativa de que el estado no sea un simple espectador en estas prestaciones de alta complejidad gracias muchas gracias doctor le cedo la palabra a la senadora Mónica de Javier buenas noches gracias a todos realmente este tan tan lleno el auditorio es una una profecía de que algo vamos a tener que encontrar como solución a un tema tan difícil pero la verdad es que no aparece clara la solución a este tema y creo que por lo que he podido escuchar que no fue tanto lamentablemente no pude venir más temprano el tipo de abordajes son muy diferentes de cada uno de los participantes el mío es desde la política como se decía pero también como usuaria porque creo que ese es el factor común de todos nosotros los que estamos acá analizando teóricamente lo más objetivamente posible no neutrales pero si tratando de darle objetividad al tema ninguno de nosotros escapa de ser usuario o usuaria y potencialmente estar con nosotros o ser querido en la situación que analizamos y bueno me parece que como se advertía hoy este es un tema que puede generar actuaciones demagógicas porque quien no querría tener las mayores posibilidades para su asistencia y estas cosas no podrían ser parámetros con los que discutieramos un tema de esta naturaleza tan serio sino que la responsabilidad y la honestidad eran términos que también pude escuchar en varios de quienes se anunciaron previamente tienen que ser los parámetros con los cuales intercambiamos sobre este tema quiero decir que lo que hacemos nosotros acá lo está haciendo el mundo porque este es un tema que tienen todos los países con uno de los temas de agenda indiscutible y bueno dicho esto no quiero olvidarme de agradecer al principio la posibilidad de estar invitada a este panel y bueno tomé nota de varias de las cosas que han dicho los propinantes y esa es la potencialidad que tiene una instancia de esta naturaleza ¿verdad? la posibilidad de intercambiar elementos que cada uno desde la óptica que puede analizar la situación puede transmitir este tema sin duda tiene legislación de muy larga data se ha hecho referencia en varias oportunidades al artículo 44 de la constitución y sin duda es claro cuando plantea tanto las responsabilidades del Estado y la necesidad también de ver qué tipo de población y garantizar la prevención y la asistencia a los indigentes o carentes de recursos pero podemos ir también más atrás viendo la ley de creación del Ministerio de Salud Pública la 9202 o leyes que son constitutivas a las responsabilidades que el Estado tiene en este sentido y pasaron 7 décadas más de 7 décadas 73 años en definitiva para encontrar legislación que específicamente trate el tema de los medicamentos a veces hay cosas que no se pueden evaluar fuera de su temporalidad pero los gastos en salud siempre han sido importantes en cualquier momento de la historia y proporcionales al desarrollo tecnológico y también a los recursos entonces creo que es importante decir que la ley 18211 del 2007 de creación del sistema nacional integrado tiene elementos fundamentales para el análisis de esto el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país ahí exciende un poco la concepción más rígida de la constitución y establece las modalidades tanto para el acceso a los servicios a la salud como así plantea la necesidad de que son de orden público y de interés social en el artículo primero y el artículo 7 habla de la política nacional de medicamentos que tendrá como objetivo promover un uso racional sustentable y que el ministerio de salud aprobará un formulario terapéutico único de medicamento que contemple los diferentes niveles de atención médica o sea que hay un orden y hay legislación que determina ese orden entonces esto lo tenemos que cruzar también con los principios que rigen el sistema porque nosotros no podemos concebir la solución de ninguno de estos temas tomando la universalidad y no la accesibilidad o no la sostenibilidad o la calidad son todos principios del sistema que hay que guardar y resguardarlos de manera armónica la solidaridad en el financiamiento la eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales y la sustentabilidad en la asignación de los recursos bueno yo creo que la integralidad de todos estos principios son los que dan en determinado momento las posibilidades de avanzar de mejor manera porque como bien se decía el sistema tiene las tres patas la del financiamiento la del cambio de modelo y la de la gestión y algunas de estas cosas son esenciales para ir haciendo de los recursos recursos mejor utilizados en cada uno de los momentos sin duda si uno tuviese una muy buena prevención seguramente estaría reduciendo tratamientos medicación de altísimo costo que son aplicados en situaciones de avance de cada una de las patologías pero mientras tanto así como discutimos cómo se resuelven los conflictos y así como vemos la necesidad del tiempo para consolidar otras formas de atención más económicas más económicas en función de que la gente no deteriore su salud el concepto humano primero pero también el concepto económico financiero porque tiene que haber sostenibilidad del sistema entonces me parece que como todos acá tenemos claro Uruguay el 100% de la población tiene cobertura pero como decíamos la calidad la accesibilidad tienen que acompañar a ese porcentaje de cobertura y sin duda que no es por tanto satisfactorio que digamos ah bueno como la gente tiene acceso a la tiene cubierto la salud está todo dicho no está todo siempre por seguir profundizando porque este es un desafío en el que nos tenemos que colocar teniendo claro de que no todos tenemos los mismos intereses en esto el interés de la industria es uno el interés de la política es otro el interés del sistema de salud es otro y el interés del usuario es el que lógicamente requiere del 100% de las posibilidades entonces creemos que cuando la norma plantea dos condiciones simultáneas la de que los medicamentos estén autorizados por el ministerio de salud y además estén incluidos en el formulario terapéutico bueno allí hay una forma de definir claro la jurisprudencia después se ha manifestado como decía la autora con variantes con relación a esto con relación a las resoluciones fundamentales de nuestra constitución las leyes siguientes e incluso estas definiciones de más reciente legislación pero dicen claramente y lo tuvimos en el tema cuando discutíamos el presupuesto nacional bueno cuánto es posible también en la asignación de los recursos viabilizar todo esto que las normas dicen porque genial que tengamos normas super amplias y que consagren los derechos pero después está la efectiva concreción e implementación y el presupuesto es una limitante porque ningún derecho es absoluto y si nosotros consideráramos que no existen límites para el derecho a la salud seguramente le estaríamos sacando recursos a la educación o recursos a la vivienda o recursos a otras políticas públicas todas de igual rango constitucional todas igualmente exigibles claro no es lo mismo y yo me hago cargo primer término como usual ya como decía que no me desdoblo de eso también como médica que la sensibilidad que tiene el tema de la salud es muy importante porque nos moviliza a todos de una manera muy trascendente ¿no? entonces yo creo que unánimemente todos decimos que es un derecho humano fundamental y así está consagrado pero se discute ese alcance del derecho ¿es limitado? ¿es ilimitado? ¿es ilegítimo negar provisión de prestaciones prequitas por el médico tratante? como decía ninguno de estos temas es exclusivo pero si tenemos que encontrar una solución que se adapte a nuestras condiciones a las posibilidades que tenemos en cada momento de dar desde el punto de vista de la política digamos la mejor atención posible de acuerdo a los a los destinos presupuestales y a las temáticas concretas de nuestra población por eso si nosotros desarrollamos una prevención importante creo que es muy claro que el plan de salud tiene que tener prioridades tienen que cumplirse y evaluarse y transparentarse lo que son las prioridades sanitarias que no son las mismas en todo momento pero que para una población sumamente envejecida como la nuestra tiene una carga de enfermedades no transmisibles muy importantes de enorme costo y que la sostenibilidad de este sistema tiene que ser motivo de preocupación de manera permanente para ir avanzando paso a paso en cada una de las cosas yo creo que si nosotros estamos destinando por los medicamentos pedidos por vía judicial un porcentaje tan alto del porcentaje que cubre medicación como el 28% realmente no podemos pensar que esto es imitado y tenemos que encontrar alternativas no serán las más simpáticas en cada uno de los momentos pero que hay que seguir logrando que tengamos criterios muy definidos para que ese derecho sea realmente lo más justo posible porque si algo quedó claro en estas intervenciones que pude escuchar es que desde ningún lugar se puede garantizar efectivamente la igualdad acá no es un problema de que los que manejan la bolsa de los recursos presupuestales retasean no es un problema de que las normas están hechas inequitativamente es un problema mucho más complejo que implica ese engranaje que decían de manera muy aceitada y además de muy aceitada muy adaptada a cada uno de los momentos porque las circunstancias cambian los parámetros cambian entonces yo creo que cuando tenemos las diferencias dentro de la jurisprudencia que marcan con tanta claridad una u otra posición no tenemos más remedio que recurrir a otros mecanismos y es importante lo que el doctor planteaba en materia de mediación pero es muy importante que sigamos viendo todos los eslabones de la cadena nosotros tenemos que poder tener una negociación franca con la industria tenemos que exigir transparencia en los datos porque sin duda cuando se evoluciona el concepto de alto costo alto precio ahí hay también una serie de elementos que quedan más evidentes que necesitamos discutir y generar para la ciudadanía la claridad de los términos en los que estos temas se juegan y se dirigen ¿verdad? entonces nosotros podemos encontrar sentencias que se adecuan más a lo que concebimos como derecho a la salud con límites relativos pero no se trata de eso no se trata de que vayamos vamos a tener garantizado por ese lado la solución de algunos y de otros no ergo esto requiere consensos para generar consensos hay que debatir mucho hay que debatir desde todos los ángulos de la problemática extremadamente compleja y acá nadie puede decir que no tiene contribución para hacer en este tema no tienen los sistemas de salud cuando tienen que seguir obligando por toda la prevención que es posible que hacer para evitar que las enfermedades se aparezcan o se agraven lo tiene la industria para poder decir bueno que cosas efectivamente son novedades y vienen a cambiar la historia de la evolución de algunas enfermedades lo tienen que hacer los sistemas de salud lo tienen que hacer la política y por eso me remito a lo primero no puede haber en esto demagogia hay conciencia de que este es un problema muy complejo de difícil y solución y que por tanto todos tenemos algo para contribuir sin duda la academia es esencial muchas gracias muchas gracias senadora gracias por respetar el tiempo y le doy la palabra al diputado doctor Martín bueno buenas tardes para todos para mi es un honor estar con un planeta tan prestigioso de diferentes áreas agradecer a la fundación agradecer al sanatorio para permitirnos hacer referencia a cuál es nuestro punto de vista sobre un tema tan complejo y tan tan sensible yo estaba escuchando a diferentes panelistas y coincido y quiero partir de la coincidencia con Mónica con la senadora de que este es un tema que no tiene lugar para la demagogia y así como afirmamos lo que acabas de decir porque compartimos es un tema también que por la complejidad tampoco tiene que tener espacio la inacción y yo en ese sentido creo que tenemos que tener un debate sumamente pragmático y me parece que la primera pregunta que tenemos que hacernos más allá de todas las complejidades que todos compartimos más allá de que los recursos son finitos más allá de todas las adversidades que ya sabemos que yo por más que por compromisos parlamentarios recién me estoy incorporando al debate en general me imagino que todos compartimos lo que es las dificultades que tenemos ahora la pregunta que yo me hago es ¿hay posibilidades de mejorar el acceso medio a todo alto costo? yo creo que sí yo creo que sí y en ese sentido tengo que ser muy sincero y venía a decir acá lo mismo que digo en el ámbito natural donde tengo que desarrollar mis funciones que es el pago anto nacional y en ese sentido tengo que hablar primero ¿cuál es para mí el estado de situación? ¿y qué hice yo y me pongo en primera persona porque a mí me pagan el sueldo de los uruguayos para representar a todos no solamente a los que me preguntan sino a todos los uruguayos y nosotros tenemos que dar respuesta y si yo estoy diciendo que se puede mejorar el acceso tengo que rendir cuentas de cómo lo voy a mejorar para evitar la demagogia voy a entrar por el lado primero por el estado de situación la conducción que se ha tenido en este periodo y me voy a remitir a este periodo y me voy a remitir a rendición de cuentas porque hablar a futuro es generar una expectativa cuando yo no sé si en un futuro la gente me va a dar la posibilidad de renovar mi responsabilidad pero si puedo rendir cuentas sobre todo el periodo que la gente efectiva me ponía esta responsabilidad yo creo que se ha conducido muy mal el gobierno en este tema se ha conducido muy mal lo digo con mucho respeto y lo que voy a decir lo dije en presencia del ministro de salud pública en primer lugar se ha conducido con desigualdad lo que Nilza decía del Poder Judicial de que muchas veces depende del sistema de turnos que es así del mande de juzgado del mande de tribunal lamentablemente también hay diferencia desde el punto de vista administrativo ¿por qué? y es claro que lo voy a decir lo tengo documentado sin entrar en ningún tipo de polémica pero no me gusta hacer afirmaciones que no tengan la constancia que acrediten la misma el Ministerio de Salud Pública en un momento excluyó medicamentos para el colectivo a través de una ordenanza del 27 de febrero de 2015 y por otro lado luego de excluir para la universalidad de pacientes hacia excepciones eso es desigualdad y yo le hice un pedido de informes al ministro después de citarlo ¿por qué en un caso sí? ¿por qué en un caso no? hay un paciente que necesita un medicamento y está bueno que lo tenga ahora también el principio de igualdad muchos otros pacientes se presentaban a los juicios y ponían las órdenes de compra de los otros medicamentos para basados en el principio de igualdad que haya garantías y a veces se habla de la judicialización de estos temas no el Poder Judicial opera o oficia como garantía para todos los ciudadanos que consideran que tienen un derecho seleccionado y si hay desigualdad en un tema de estas características está perfecto que puedan ir al Poder Judicial a hacer valer sus derechos y estas excepciones ya de por sí muestran una administración que rompe el principio de igualdad entonces acá la primera afirmación es mejoramos el acceso si tenemos criterios que se aplique parejo para todos los uruguayos esto en cuanto a la desigualdad injusticia ¿por qué decimos injusticia? a veces los pacientes que también tenemos documentado demoraban meses en tener una respuesta y no voy a hablar de la injusticia en torno al contenido porque ahí sí me parece que sería una afirmación que no corresponde es la injusticia en cuanto al tiempo procesal no procesal de punto de vista jurídico sino a la oportunidad el paciente tiene que traer a la tía cuanto antes o para hacer una colecta o para buscar financiación por otro lado o para reunir el núcleo familiar y tratar de buscar una alternativa pero no puede estar un paciente demorando 3, 4 meses para tener una respuesta y eso para mí es una situación de injusticia hubo intentos por parte del gobierno de limitar la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública no corresponde cuando discutimos la ley de presupuesto en el año 2015 habían 3 artículos 425, 427 y 428 que trataban de limitar el acceso a la justicia de los pacientes también es justo decir que después de la reflexión el oficialismo revió los criterios y cambió la traducción de los artículos pero ya nos encontramos con algo que tenemos que discutir más accesibilidad se centró una discusión sobre estos artículos y sobre lo que los mismos tenían en su contenido el gobierno en el año pasado en la rendición de cuentas a través del artículo 188 la rendición de cuentas nuevamente persistió tratando de limitar en cuanto a la responsabilidad en materia judicial que me parece que no corresponde y me parece que ahí vamos contra los derechos republicanos de los pacientes que tienen todo el derecho si consideran que se lesionó el mismo de concurrir a los tribunales a su vez hay un procedimiento abreviado que en un momento se impulsó que realizaba caso a caso que en diciembre del año pasado se vio restringido por otro lado tenemos incumplimientos incumplimientos nada más y nada menos que el presidente de la república que hizo afirmaciones que no estaba obligado a hacer pero las hizo cuando estábamos discutiendo la ley de presupuesto del año 2015 que había artículos justamente que impedían el acceso a la justicia a pacientes el senador Lacazio Pou le envió una carta al presidente de la república para que retire esos artículos y discutir este tema con profundidad y con exclusividad no en medio de una cantidad o en la fealtad de una cantidad de artículos presupuestales que obviamente que se pierde y no vamos a atender un problema de estas características ¿cuál parte de la respuesta del presidente de la república? ¿se harán las consultas debidas con quienes tienen la autoridad para opinar y aconsejar al respecto que son las correspondientes cátedras médicas de nuestra facultad de medicina de la universidad de la república las directivas que ellas emanen serán respetadas dándole a todos los ciudadanos la seguridad de la seriedad y la responsabilidad con la que este gobierno encara los problemas vinculados al tema que nos ocupa esto no se cumple tenemos documentos en donde las cátedras médicas están solicitando incorporar ciertos fármacos que como decía en medio de oliva el presidente de la república a realizar esta afirmación el uruguayo que tiene mayor cantidad de responsabilidades cuando contesta una carta con ese nivel de compromiso evidentemente que está dando una señal a la sociedad por lo tanto eso hay que ir corroborando si eso se cumple o no se cumple estamos hablando del número uno nada más y nada menos que su vez tiene la profesión y el conocimiento de los temas que estamos tratando esto no se cumple las cátedras le están solicitando le están pidiendo las directivas para incorporar fármacos que lamentablemente no se encuentran en el formulario terapéutico de medicamentos ahora ustedes pueden pensar y con buen criterio bueno pero aparte del diagnóstico que yo estoy haciendo ¿qué es lo que hice yo para tratar de mejorar este tema? bueno en cuanto a la desigualdad le pedimos le exigimos al ministro de salud pública criterios únicos no puede un paciente destinarse o sea obtener el medicamento por criterio científico a la vez que otro tiene el medicamento el mismo medicamento negado por criterio de costo efectividad definamos criterios únicos cuanto más científicos mejor cuanto más pacientes tengan estos medicamentos mejor pero para dar una mentira y para dar señales claras y para dar políticas que tengan una orientación a que sean justas y de igualdad no se puede caer en esta doble vara por otro lado en cuanto al plazo llevamos el tema de la institución nacional de derechos humanos se logró que después con el tiempo haya 20 días en el proceso abreviado para que se dicte una resolución o ya se ha justificado un aumento en el fondo del asunto en la forma no podía estar meses como recién decía 19 de octubre de 2015 viendo lo que era lo que sucedía en ACI de los datos de funcionamiento situaciones que no voy a entrar al caso pero estamos en el área de la salud no me ocurre ningún otro tipo de área se aumentaba a la línea de 2016 el 27% de datos de funcionamiento en ACI nosotros queríamos que se les exija a las autoridades ser más eficientes en el control ser más eficientes en los montos de tirados y con un 3% de mejores gastos de funcionamiento se dieron ahora de 15 millones de dólares y queríamos que no hayan destinado a más tratamientos 19 de noviembre de 2015 hicimos 5 propuestas por escrito las tengo por escrito por un lado le planteamos al Ministro de Salud Pública que haga un anexo un formulario complementario paralelo al FTM con medicamentos que son los más solicitados o los más indicados por médicos tratantes y que se aplica en una política de copado porque el artículo 24 de la constitución habla de los que no tienen recursos suficientes o sea por el mismo criterio que se aplica para poner un ejemplo en el IRPF u otras mediciones que se tome en cuenta la realidad económica del paciente para establecer de copado poder compartir que el que puede contribuir contribuya y entre todos universalizar un fondo que pueda ser distribuido más equitativo entre nuestros pacientes en aquel momento me desacreditaron la propuesta hoy el Poder Judicial me está dictando sentencias que establece el copado miren si todo este tiempo hubiéramos tratado de implementar una política de Estado una política pública que vaya a ser copado le pedimos al Ministro de Salud Pública que esto lo hizo lo debo reconocer que fue una comisión de estudio caso a caso ¿para qué? para darle garantías ante las excepciones para que se sepa cuáles eran los criterios justamente por el cual se realizaba una evaluación tenemos que las actas de cuanto a la discusión de qué medicamentos ingresan y cuáles quedan afuera sean actas públicas para dar la mayor transparencia y que toda la sociedad sepa cuáles son los criterios que llevan al Ministro a incluir unos medicamentos y a dejar afuera otros tenemos un censo para saber cuál es la cantidad de pacientes que no llegan a la medicación indicada por sus médicos tratantes producto que la medicación no se encuentra en la cribrita del Fondo Nacional de Recursos se habla permanentemente de la sustentabilidad del sistema está bien de qué hablamos pero tenemos que saber cuántos para tener un estimativo de cuánto entonces un censo que el Ministro me confirmó que no estaba hecho no sirve como pantalla para saber cuánta plata aproximadamente estamos hablando después hablábamos de la revisión semestral del FTM una propuesta que a mí me maestría muy importante el 8 de octubre el 10 de octubre de 2016 propuso un proyecto para que el Fondo Nacional de Recursos entre en el régimen de donaciones especiales el régimen de donaciones especiales intenta incentivar a particulares a contribuir con determinadas organizaciones pasa con centros educativos con centros de salud etcétera etcétera ya que hay pacientes que están necesitando si lo incorporamos en el régimen de donaciones especiales permite el particular ayudar a aquel que lo necesita a través del incentivo de los beneficios fiscales hay que aclarar que por estar en el listado no se pierda absolutamente nada en particular cuando efectivamente hace la donación quizás puntualmente para esto aparte está topeado cuando hace la donación es que ahí se pasa a computar como de este orden que en realidad obviamente que no va a cambiar la generalidad de los casos obviamente que esta propuesta no va a cambiar todo alcanza lo que sea uno aunque haya uno que pregúece un tratamiento de alto costo y alcanza uno que pueda ayudarnos y efectivamente lo va alcanza para saber pero si tiene la última rendición de cuentas pedí para ver si el oficialismo me acompañaba de la propuesta desaltaron el régimen entre Naciones Especiales me lo negaron por segunda vez y esto también lo tengo que decir porque está en los hechos otra cosa que nos sentimos que nos parece de raíz es la revisión integral de todas las prestaciones de los fondos de los recursos se habla mucho de la puerta generatoria de que entran algunos procedimientos salen otros está casado a raíz todos sabemos que hay procedimientos que en el fondo de los recursos de la financiación que dejaron de ser la vanguardia cuando el fondo de los recursos se crea en la década del 80 era para alta tecnología era para el tratamiento de la vanguardia con el tiempo se ha desnaturalizado eso hay que gradualmente sacar algunas prestaciones para tener fondo económico para incorporar otro porque si no estamos hablando de otro fondo nacional de recursos que no representa la génesis para la cual fue creado después otra cosa que es fundamental también en este tema que es el tema del apoyo afectivo el apoyo humano el apoyo psicológico tanto al paciente que padece una situación de esta característica como para todos los fondos familiar yo he visitado algunas fundaciones que se dedican dedican a través de voluntarios y demás a darle el apoyo por ejemplo a una persona que tiene una enfermedad biológica antes de la quimio la ayuda le da el ánimo contiene la su propia familiar obviamente que el Ministerio de Salud Pública no tiene los recursos humanos para salud pero el Ministerio de Salud Pública puede realizar convenios para esas fundaciones que tienen la vocación que tienen la experiencia de salud que tienen la voluntad de salud para estas personas que muchas veces quedan a la deriva porque tienen la indicación o tienen el diagnóstico de una enfermedad sumamente grave se encuentran con que el tratamiento indicado por su médico tratante no está disponible y esa persona tiene que afrontar todo un proceso con la angustia con una batalla clínica que se le agrega toda la situación psicológica emocional y afectiva no tanto solamente el paciente sino de todo su entorno cercano ya terminó entonces le decíamos al Ministro que también tome en cuenta el control humano que se tienen los pacientes yo voy terminando porque se me acaba el tiempo evidentemente los recursos son finitos al concepto que vamos es que la mayor cantidad de tratamientos tiene que llegar a mayor cantidad de pacientes y a veces cuando la ciencia triunfa es un triunfo parcial la ciencia termina el triunfo total cuando los avances científicos son accesibles a las personas muchas gracias bueno para finalizar le doy la palabra al doctor Francisco Crucellas de OSDE adelante ahora sí bueno gracias por aguantar hasta esta hora estamos todos cansados un par de declaraciones me parecen pertinentes tengo el sombrero puesto de OSDE un financiador voy a hablar de ese lugar me parece que hay que decirlo por otro lado digan ustedes que tiene que ver compliance con esto yo hasta hace muy poco tiempo durante 15 años estuve a cargo de las acciones de amparo del equipo de eso voy a hablar nada que ver compliance con este tema y por último resolución de conflictos creo que voy a contar más o sea de ninguna manera una solución sino porque creo yo que hay conflictos y es muchísimo más complejo que esto me parece que una de las cosas que celebro me llevo y ojalá en la Argentina sea lo mismo es que se participa toda la comunidad al momento de decidir una política pública sanitaria cosa que en la Argentina no pasa sobre todo con lo que tiene que ver con los consumidores pero bueno avanzo derechos o sea hasta donde yo puedo pedir la cobertura de una prestación de salud que no está en la canasta básica la canasta básica obviamente no se discute el derecho a la salud es absoluto relativo hay un alcance en la cobertura a cuánta salud tiene derecho una persona en principio lo diría y a toda bueno sí pero alguien tiene que pagar y estamos dispuestos a renunciar a otras cosas para que esa salud sea limitada le asignamos recursos en educación en esparcimiento es una decisión a tomar o sea es posible yo creo que si el 100% del presupuesto del Estado se destina a la salud por supuesto que va a alcanzar ahora estamos dispuestos a renunciar al resto de las prestaciones que el Estado nos da y sobre todo y tiene que ver con lo que decía recién es un derecho individual o social al momento de decidir o de requerir una prestación hay que ver lo que necesita esa persona o cómo afecta o cómo impacta en la sociedad por supuesto que el lado de la persona es obvio creo yo y yo quiero todo y la sociedad mira yo estoy enfermo qué sé yo en la sociedad pero la decisión política o los decisores creo que tiene que ver el bosque y no solamente el árbol en Argentina esta ley la 26.682 en su artículo 7 en realidad bueno es completo no tiene sentido dice que los sujetos obligados por esta ley que son las empresas de medicina preparada y las obras sociales que dan prestaciones superadoras tienen que cumplir como mínimo el programa médico obligatorio es decir si uno lee la norma habla también de la prestación con discapacidad pero si uno lee la norma lo que interpreta es y mira mientras vos curas el PMO estás cumpliendo la norma al menos es lo que el sentido común además es el abogado digamos para responder esa pregunta que hay que cubrir y como mínimo la cobertura médica asistencia del programa obligatorio el problema para nosotros hay un principio que es del sentido común pero en el derecho se usa mucho es quien te debe lo más debe lo menos si yo debo 100 pesos te voy a yes es algo bastante obvio el punto de la jurisprudencia en nuestro país pasó a quien debe lo menos debe lo más porque lo que dice no es un mínimo entonces si te piden algo más lo vas a tener que poner otro a mi la norma me dice que yo te lo cumplí con el mínimo ah no pero es un piso no es un techo que conceptualmente también tiene una razonabilidad si una corrupción una empresa medicina preparada o el Estado mismo quiere dar más del mínimo nadie se lo va a impedir ahora estar competido a dar más del mínimo eso es lo que nos ha contado yo por suerte ya me litigo más ahora estoy en el compliance pero durante 15 años esto me evitaba el sueño ¿cuáles eran los argumentos que usaban nuestros tribunales para decir no mirá por más que haya un PMO como un dictado mínimo el derecho a la salud es más extensivo y no puede poner un límite las normas supranacionales el doctor Muzman estuvo hablando de eso están incorporados en nuestra constitución con jerarquía supralegal varios tratados uno de ellos es el más invocado de servidez en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 12 dice acá lo estuvieron citando que todo ciudadano todo habitante de los estados parte tiene el derecho a acceder a la mayor salud posible este pacto fue interpretado por la misma comisión y hay una observación mucho más larga que esta mucho de lo que estoy citando acá es una observación 14 es la interpretación que el mismo comité hace de qué debe entenderse por esto de el máximo de salud posible dice ya le digo varias cosas pero yo me quería centrar en esto hay un punto donde dice que la estrategia nacional en materia de salud debe tener en cuenta los recursos disponibles es muy difícil a veces hablar de plata en salud porque al menos me ha pasado antes en los tribunales y lo entiendo a la parte gestora que en un problema de salud no le habla de plata pero lamentablemente hay que hablar de plata porque el laboratorio el médico quien sea quiere cobrar plata lamentablemente es así pero lo que quiero decir es que el comité que interpreta el mismo pacto dice que hay que tener en cuenta los recursos disponibles y que hacer una estrategia nacional en materia de salud para alcanzar los objetivos fijados quien tiene que fijar esos objetivos también es una pregunta interesante y con el modo más rentable de utilizar estos recursos esto de la costa efectividad y ahí hablamos de las competencias esto quien tiene que fijar esta estrategia nacional de acuerdo a nuestra constitución el congreso claramente lo puede hacer en su decisión 23 en el artículo 75 dice que debe registrar promover medidas de acción positiva que garanticen de igualdad de oportunidades el pleno gozo de los derechos reconocidos por esta constitución y los tratados es decir el derecho a la salud claramente es una competencia del poder legislativo a veces uno lamenta que el poder legislativo no apele más a los órganos técnicos para sancionar una norma y también lo dijo el doctor Guzman incorporan prestaciones vienen las elecciones y bueno che pongamos la realización insistida que eso no va a dar votos y sin preguntarme al Ministerio de Salud che la realización insistida en este momento hay que ponerlo no hay que ponerlo o sea hay recursos por ejemplo en nuestro país cuando se sancionó la ley una persona de 70 años podía pedir una realización insistida porque la norma se lo permitía y quizás el Ministerio de Salud decía no mira tenemos que ver que es lo que dice la violencia científica por una persona de 70 años y no ha habido de 70 años pero si ha habido de 50 milagros digo pero bueno que tiene la potestad de hacerlo tiene la potestad de hacerlo eso es así hay que bancarse y el otro tema también es en cuanto a las competencias hay una ley la ley de ministerios el artículo 23 bueno no importa el número dice ¿a quién le compete fijar esa estrategia nacional en materia de salud de la que habla del pacto? al Ministerio de Salud o sea es el Ministerio de Salud el que tiene la potestad de decir cuáles son los programas cuál es la política básica de salud las empresas de medicina preparan qué es lo que deben cumplir entonces la estrategia nacional en materia de salud vuelvo es lo que dice el propio pacto que es justamente el instrumento que se utiliza jurisprudencialmente para decir no hay límite como decía reciente el Poder Legislativo lo puede hacer por el artículo 75 inciso 22 el Poder Ejecutivo trae el Ministerio de Salud por la ley 22.520 y el Poder Judicial tiene la potestad de determinar cuál es la estrategia nacional en materia de salud a mi criterio como abogado claramente tiene la potestad de decir esa estrategia viola la constitución eso sí lo puede hacer pero al menos no es lo que ocurre en el 99% de los casos en nuestro país no es que se declare inconstitucional el PMO porque se entiende que ese PMO es contrario a tal pacto por ejemplo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Contrarias lo que se dice es no mirar es un mínimo bueno pero yo me estoy adecuando ese mínimo ah no bueno tenés que dar el máximo la sensación que le queda a uno es que en definitiva el Poder Judicial termina determinando cuál es la estrategia la estrategia nacional en materia de salud insisto no hay dudas al menos para mí el Poder Judicial puede decir esta estrategia es inconstitucional cuando no se adecua a nuestra constitución lo que creo que no puede hacer es decidir la incorporación de una prestación basada en estos tratados y sobre todo y ahí tenemos una diferencia muy grande con Dubái nosotros en las contestaciones de demanda decimos mirá en todo caso quien se comprometió con estos pactos fue el Estado no nosotros por lo tanto cualquier cosa que exceda a mis obligaciones que el Estado mismo me impuso anda a pedirse las del Estado acá es distinto porque en definitiva es el Estado el que termina financiando a través del fondo pero lo que quiero decir es que ni siquiera el pacto obliga al propio Estado a poner absolutamente todo ayer el doctor Jiménez el secretario de salud citaba a la OMS donde dice la OMS dice ningún país por más rico que sea puede satisfacer absolutamente toda la demanda en materia de salud es imposible y tenga en cuenta que el pacto por ejemplo el internacional la convención africana no la africana pero el pacto hay países de África subsahariana que lo han firmado y pensar que países de África subsahariana con las carencias que tienen tiene que por ejemplo garantizar la cobertura en tratamiento de fertilización existida es demencial entonces de nuevo no podemos quedarnos en que como hay un pacto supranacional que garantiza el derecho a la salud a que cure todo porque no no es lo que dice el pacto de nuevo tengo el sombrero de financiador eso tengo que aclararlo siempre más que razón de sospecha ¿por qué creo que pasa esto? ¿ven? muchísimas cosas más pero al menos las que yo vi en el ejercicio de la profesión por un lado tanto el poder legislativo cuando incorpora una prestación a través de una ley y tanto el poder judicial cuando la incorpora a través de una decisión judicial desconoce cuál es el impacto económico de su decisión y eso seguramente es culpa de los financiadores o del Estado de no transmitir mirá que lo que vas a hacer tiene un impacto no menor en el sistema en nuestro país no hay la coneste de alguna manera trata de sufrir quizá una especie de órgano consultor de manera tal también eso uno cuando puede hablar con algún puesto secretario dice mirá yo tengo acá una indicación médica que dice si no es que el medicamento se muere no tengo aquí preguntarle yo se voy a dar si hubiera algún organismo de consulta técnica probablemente el juez podría por lo menos dudar de lo que le dice dos minutos ya ya necesitan dotar con una opinión médica en un plazo breve para poder decir después tiene que decir en el momento y yo eso lo entiendo no hay no hay no consiguiera el juez el concepto de corto efectiva no tiene por qué conocerlo eso también es una apariencia seguramente del sector no hay ciudadanos sino consumidores la gente no al menos como lo veo yo tiene derechos a consumir no hay obligaciones ya no se comporta como ciudadanos sino yo pago una vota una repaga o yo pago mis impuestos al Estado por lo tanto el Estado me tiene que ir a punto no hay mucha más discusión y los profesionales de la salud no se van a salvar los profesionales de la salud en definitiva a veces yo creo que la mayoría de las veces sinceramente con las mejores de las voluntades pero muchas otras no con las mejores de las voluntades son quienes arrancan con todo esto si en una prescripción médica no hay acción de amparo yo no tendría laburo no lo hubiese tenido durante 15 años y ellos estarían mucho más tranquilos el 50% del trabajo del doctor desaparecería si hubiese médico que indican cosas que son dudosas el punto al menos para uno a mi me dicen Pancho cuando arranqué con esto me dijeron che Pancho nosotros como de qué es lo que tenemos que hacer y yo cité la ley de capacidad el PMO la gente quita el 660 que es una ley y la gente viene diciendo mirás si hacemos esto podemos mostrar la seguridad jurídica de que no nos va a pasar nada después de 15 años me preguntaban eso y me decían no tengo ni idea ¿por qué? porque va a depender de lo que el juez en el caso concreto diga y qué es la seguridad jurídica la seguridad es un principio del derecho universalmente reconocido pero básicamente dice la seguridad es que si conoce o puede conocer lo que está prohibido lo que está ordenado por el poder público muchas gracias dada la hora yo hago moción de sustentar las preguntas algo alguien a una noción muy fuerte en contra si no invitaría al doctor Vidal y al doctor Pusera a ver si a tener el evento no hay ninguna objeción invitamos a los participantes de la mesa a que se queden pues que se queden entonces damas y caballeros realizando el acto de cierre con el doctor Francisco Lucellas gerente de Compleaños de OSDE y miembro de la Comisión Directiva de Fundación OSDE y el doctor Jorge Vidal director del sanatorio SED Montor bueno básicamente un año más acompañando al sanatorio de Montor con nosotros es un placer participar de este evento acompañarlos se los dije y se los vuelvo a decir impecable todo lo que han organizado no solamente desde el punto de vista de los expositores sino de la organización del evento así que bueno seguiremos acompañándolos y espero que también ustedes nos acompañen nosotros hacemos algo muy parecido en la actividad así que muchísimas gracias gracias los dos cruceras es un honor para nosotros este tipo de eventos y creo que lo que se ha dicho ayer y hoy hay mucha sustancia para sacar conclusiones para elaborar muchas de las interrogantes que han quedado planteadas para ser muy cortos porque todos ustedes se merecen un buen brindis de cierre y eso es lo que nos vamos a ofrecer ahora solo decir dos cosas muchas gracias a todos los oficiantes al Colegio Médico del Uruguay y a Salud de la Comunidad que han permitido la transmisión directa en el streaming de este evento con todos los aportes a todos los concorrentes a todos los representantes que han hecho esfuerzo con los legisladores que han venido en el día de hoy y los que se han trasladado de la Argentina y bueno me parece que este tipo de eventos es muy importante hay un tema que está puesto arriba de la mesa es difícil pero es un problema mundial no es de nosotros es de la región es de todo y bueno hay que trabajar y buscar soluciones parciales y progresivas que nos puedan ir colocando y desenredando estas arañas de cosas muchas gracias y los invito a un brindis de finalización gracias